El bondí de la alegría, por las calles de la ciudad, alegórica fantasía que nos trae el carnaval. Arrímense al rondamomo, que viene, que viene, en su rodar, trayendo de barrio en barrio, este templo de veras. Hoy entra con una sonrisa, porque es gratis el carnaval, bienvenidos al rondamomo, a vivirlo y disfrutar. Una noche será una fiesta, las estrellas vendrán a brillar, gente linda del rondamomo, a vivir el carnaval. Arrímense al rondamomo, que viene, 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 que